Hola mis hermosas, el día de hoy vamos a estar probando los nuevos labiales humectantes de Bisú y no solamente van a estar viendo cómo se me ven a mí, sino que también van a estar viendo cómo se le ven a mi hija porque hoy va a ser nuestra invitada especial, así que si te interesa ver swatches de estos productos, quédate viendo. Y si eres nueva por acá, bienvenida, mi nombre es Fabi, en este canal nos encanta el maquillaje pero tratamos de usarlo lo más que podamos para evitar estar comprando todo lo que vemos. Así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas, a que le piques a la campanita de notificaciones. Les invito a que me sigan en mi Instagram de Panventory, ahí voy a estar probando un labial al día para que chequen la duración y todo eso, porque pues no puedo saberlo en un ratito cuánto van a durar, qué tan buenos son, etcétera, etcétera. Me imagino que ya vieron el empaque por todos lados, la verdad es que es precioso. Se ve claramente la inspiración mexicana. En cuanto a los labiales, nada que ver con los primeros que me enviaron la vez pasada, el año pasado. Todos llegaron perfectos, a excepción de uno que les voy a enseñar más adelante, pero uno de 30 creo que está perfecto. Y bueno, pues ahora sí los dejo con los swatches y con mi invitada especial. El primer labial es el 01 Padsquaro y como pueden ver es un nude bastante, bastante naranjita. Bueno, no bastante, pero definitivamente es un nude cálido y así se me ve a mí y así se le ve a Hany. Que por cierto, Hany es mi hija, se me olvidó presentarla, pero ella es mi hija, Hany. El siguiente es el 02 Mocorito y este sigue siendo nude, pero en un tono frío, casi rosita. A mí me encantó este. Está súper bonito y definitivamente se ve más rosita en mí. Y en Hany pues siempre se ve más oscuro. Fíjense que en los comentarios del video pasado de los labiales mate, me dijeron que Hany era más morenita que yo. Y yo creo que es por el maquillaje ahorita, porque realmente yo soy más morenita que ella. Y si se pueden dar cuenta, es que a ella se le ven los labiales un poquitito más oscuros. Vamos con el 02 Mocorito en el labio superior y en el labio inferior el 9 Bruselas. Siento que son bastante parecidos los dos, pero creo que es una forma perfecta para ilustrar la diferente fórmula. Ahora, Mocorito de los labiales humectantes en el párpado superior pueden ver que tiene esa cremosidad, que de hecho se ve ligeramente un destello ahí de hidratación. Mientras Bruselas definitivamente a comparación de este se ve bastante mate, sin embargo el tono es idéntico, es el mismo. Así que si tú tienes 9 Bruselas y no te gusta que sea mate, Mocorito seguramente te va a gustar, es el 02 Mocorito. O si quieres que sea un poquito más mate Mocorito, te recomiendo Bruselas. Ojalá que me haya explicado. Continuamos con el 03 Tula y la verdad es que no me decido que subtono es este labial, porque yo lo veo en mí y lo veo frío, lo veo rojizo con un toque rosa y en cambio a Hany al menos de frente se le ve casi rojito, o sea se le ve medio calidón. A ella le tira más cálido y a mí me tira un poquito más frío, entonces yo creo que igual depende de tu subtono. Y el labial que estamos utilizando ahorita es el 04 Comala y como pueden ver ya es bastante cálido, más oscurito, pero sigue estando en la gama de los Nudes más o menos y a mí se me ve como un Nude cálido y a Hany se le ve casi café naranjoso. Ahora estamos utilizando el 05 Mazuntle y también es un tono súper cálido, sigue siendo Nude y de hecho es un poquito más claro que el anterior que nos acaban de ver puesto. En el labio superior tenemos al labial 05 Mazunte y en el labio inferior el labial mate 7 Bogotá. Estos dos sí son totalmente igualitos, solamente que uno es mate y otro es cremoso, de verdad, estos sí son dupes al 100%, así que todos los dupes que hayan encontrado con el labial Bogotá de Bisú van a ser los mismos o muy parecidos al Mazunte. Que por cierto, hace tiempo les hice una guía, una guía definitiva, la llamé yo, de los labiales mate de Bisú y ahí les dejé dupes y mini reseñas rapiditas, así que se los voy a estar dejando sugerida por acá. Continuamos con 06 Tepoztlán y este ya es más café, a mí se me ve café naranja, la verdad a mí no me gustó para nada este. No se bebe mal, pero no es mi favorito, sin embargo, a Hany sí le gustó, ¿verdad? A ella se le ve más café, café oscuro y siento que a mí todavía se me sigue viendo como nude. Malinalco 07 y este es un café, bueno, yo ya lo veo más café, lo veo más oscuro y bastante cálido. A mí se me ve bastante naranjoso, a Hany se le ve un poquito más neutro, pero igual ya se le ve oscuro, como pueden ver. Y fíjense que este fue el único hasta el momento que nos llegó un poquito golpeadito, no sé si alcanza a ver allá. La barrita venía despegada y como que en el movimiento se soltó y chocó con la tapita, pero es el único que ha salido así hasta ahorita. Ninguno me ha salido con pelos, ninguno tiene textura extraña. El siguiente es 08 Mazamitla y este ya es totalmente café, café darks, casi casi. Y lo que sí les tengo que decir es que este cuesta un poquito de trabajo ponerlo, no porque esté parchoso o algo por el estilo, sino porque es oscuro y es cremoso, entonces es difícil, ¿cómo se dice? Pues aplicarlo y que no se esté, que no se te esté moviendo por todos lados. Estos sí requieren, o al menos este, yo creo que sí ha de requerir un delineador para que ahora sí que no te salgas de la línea de tus labios, pero me gustó muchísimo el color, es café cálido, a mí se me ve un poquito naranjita, a Hany se le ve más neutro como siempre. Estamos con el 09 Jerez y la verdad es que este definitivamente es de mis favoritos, me encanta. Si eres más clarita de color, seguramente este se te va a ver vino, pero a mí se me ve como un rojo, cereza, frío. ¿A Hany no le gustó? A mí sí me encantó, me encantó. En el labio superior tenemos al labial humectante 09 Jerez y en el labio inferior el labial mate 30 Lima y no sé ustedes, pero yo los veo idénticos. Si acaso el tono Jerez es ligeramente más oscuro, de verdad yo los veo aquí de frente idénticos, creo que la diferencia se nota más en la cámara y siento que se nota la diferencia entre las fórmulas, pero este sí fue un dupe bastante exitoso. Vamos con el 10 Valladolid, es bastante parecido al anterior que probamos a Jerez, solo que es un poquitito más claro y un poquito más rosita, el anterior es un poquito más vinito y pues así se nos ve y se sigue viendo cerecita. Este es Valladolid y este es Jerez. Es un poquitito más oscuro que Valladolid. Me encanta, pero creo que sí me gusta un poquito más Jerez, aunque este a mí se ve un poquito más rosita. A Hany se le ve un poquito más rojo. No sé, ustedes juzguen. Este es el 11 Huichapan y es un poquitito más rojo. Bueno, no es un poquitito, de hecho es bastante más rojo que los anteriores. Para mí es el rojo pino perfecto para este tipo de maquillaje con el que se usa delineado de gato y me encanta, es un rojo muy muy bonito. A Hany no le gustó. Tecozautla número 12. Y este también es un rojo, lo sigo sintiendo frío, creo que es un poquito más claro que el anterior, pero muy parecido. ¿Te gustó? A mí sí me gustó, pero es muy parecido al anterior, entonces... En el labio superior el labial humectante Tecozautla 12. En el labio inferior el labial mate 23 París. Creo que aquí no le atinamos tanto, la diferencia también es mínima, pero París es un poquito más claro, sin embargo siento que también es bastante parecido. Y de hecho de los labiales mate París es el labial más cremoso que tiene esa línea. 13 tequila. Fíjense que de todos los que hemos probado, este es de los que están como más traslúcidos. En el bullet, ¿cómo se dice? En la barrita del labial, se ve más oscuro de lo que se ve en los labios. Y este a mí me encantó, se me hace que es de esos labiales que si te pones poquito y te lo untas con los dedos, no sé, no se me ocurrió otra palabra mejor, se va a ver así como... como si te hubieran mordido. No sé si me explico, pero como si fuera una tinta. Se me hace que se ve súper bonito, es bastante rosita, moradoso, sigue siendo frío, ¿A Hany no le gustó? Ay, para nada. Y vean el tinte que dejó, ya quitamos la mayoría del labial. O sea, ya no hay labial, pero vean el tinte que dejó. 14 guamantla. Y por fin regresamos a los tonos cálidos. Y este es un rojo potente, la verdad súper súper bonito. Ya saben, a mí casi no me gustan los tonos cálidos y este rojo me encantó, se ve divino. ¿A Hany no le gustó? En el labio superior voy a estar aplicando el labial humectante 14 guamantla y en el labio inferior el labial mate 24 viena. También son súper parecidos, solo que creo que viena es un poquito más cálido que guamantla, pero sí son dupes totalmente. Mi rojo favorito, ahora sí que de todos los tiempos, de todos los rojos que tengo en mi colección, que no tengo muchos, pero mi rojo favorito es el 24 viena. Por lo tanto guamantla me gustó un chorro, pero definitivamente en cuanto a rojos me quedo con la fórmula mate porque no se mueve tanto como esta. Bueno, no la he probado a lo largo del día, pero sí me deja pensando que se va a mover, que va a terminar en mis dientes o que voy a terminar toda manchada. Entonces de ese lado sí prefiero la fórmula mate o sellar la fórmula humectante con polvo. Pero eso lo vamos a ver en mi Instagram, allá voy a estar probando un labial al día, así que ya saben. 15 salvatierra y este la verdad es que no me decido si es un rojo. Es un rojo como fuchsia, como dice Hany, pero más rojo que fuchsia. No sé, me recuerda mucho a Los Ángeles 16 de los labiales mate. En el labio superior, el labial humectante 15 salvatierra. Este de todos está como que muy duro de subirle y de bajarle, no sé por qué. Y en el labio inferior, 16 Los Ángeles de los labiales mate. No se parecen, estaba segura que eran muy parecidos. O sea, sí son parecidos. No sé, es que tienen la misma vibra. Mientras que 16 Los Ángeles, el labial mate es un poquito más rosa. Ahora ya lo veo más rosa que rojo. Este nos quedamos con la incógnita de que si es rojo, si es naranja o si es rosa. Y comparándolo con Los Ángeles, es más rojo que rosa. Y sí hay una pequeña similitud, pero es poquita. La verdad no están tan parecidos. Tampoco es como que hay la super diferencia, pero no los considero dupe. 16 Cosala. Y es un rojo bastante neutral. No lo veo ni tan cálido, ni tan frío. Y es perfecto para cualquier ocasión. Solo que sí me voy con un poquito de cuidado con este tipo de labiales, con el acabado de este tipo de labiales, porque siento que voy a terminar toda manchada. ¿Te gustó? No le gusta. A Hany no le gusta nada. Sí. Me imagino que se dan cuenta que traemos otra ropa y lo que pasa es que ayer, cuando llegamos a 15 labiales, ya no aguantamos. Entonces decidimos terminar de grabar en un segundo día, que es hoy. Y por eso nos ven con ropa diferente. En el labio superior voy a estar utilizando el 16 Cosala. Y de los labiales mates, en el labio inferior voy a estar utilizando el 22 Venecia. Y una vez más, son bastante parecidos. Una vez más, el labial mate es un poquito más claro que el labial humectante. Pero son dupes. Definitivamente son dupes. 17 Papantla. Y este labial no me decido si es rojo o si es naranja. Bueno, quedamos en que era naranja, ¿verdad? Pero es un naranja casi rojo. Y la verdad, ya saben que a mí no me gustan los naranjas y me gustó mucho. Me encanta cómo se ve. A Hany no le gustó, pero a mí me encanta cómo se le ve. No la dejaría salir con este labial. Pero siento que se le ve muy bonito. En el labio superior, 17 Papantla. Y de los labiales mate, el 21 Monaco. Y como pueden ver, también son bastante parecidos. Yo creía que el 21 Monaco se iba a ver más rojo, pero realmente lo veo más naranja. Incluso que 17 Papantla. Son dupes totalmente. Lo único que cambia es la fórmula. Como que Bisú agarró los mismos labiales y nada más les cambió la fórmula. Y listo. Al menos todos los rojos. Creo que sí, todos los rojos tienen su dupes de los labiales mates. 18 Atlixco. O Atlixco. No lo sé. Pero este es súper, súper coral. Siento que en la cámara nos vemos tranqui, pero de frente les juro que nos vemos súper, súper bronceadas. Así que la verdad es que no nos gustó. Los dientes se ven amarillos. No está mal el color, no está mal el labial. Sí me costó un poquito cubrir el tono de mis labios que son oscuritos. Y aparte de que son oscuritos, ya tiene bastante tinte de los labiales pasados. Pero sí tiene buena cobertura. ¿Te gustó? No. Hoy sí, no nos gustó a ninguna. Pero si a ti te gustan estos tonos, seguro te va a gustar este labial. En el labio superior, el labial 18 Atlixco. Y de los labiales mates, en el labio inferior, el 20 Shanghai. Fíjense que estos no creí que se fueran a aparecer. Pero sí se parecen. Se parecen bastante. Lamentablemente, una vez más, definitivamente me gusta más el labial mate. Pero estos definitivamente son dupes. 19 Amealco. Y este es otro labial coralito, pero es un poquito más rosita. Tampoco nos gustó. Tiene el mismo efecto que el anterior, que el número 18, de que nos broncea. Pero esto que les digo, de que nos broncea, no es un bronceado bonito, ese bronceado dorado precioso, no. Les digo, es como un bronceado grisáceo apagado. Y la verdad, tampoco nos gustó. Son los primeros dos labiales que a ninguna de las dos nos gustó. Este labial también es bastante translúcido. Bueno, no bastante. Lo que pasa es que mis labios sí están oscurillos. Entonces, esta parte de aquí arriba no me la alcanzó a cubrir bien. Y al momento de yo estar haciendo esto, se mueve el labial y se descubre más esa parte de arriba. Yo sé que no se va a alcanzar a ver en cámara, porque no es la cámara de la mejor calidad del mundo. Pero, crean en mí, por favor. En el labio superior voy a estar utilizando el tono 19 Amealco de los labiales humectantes. En el labio inferior el tono 2 Malibú de los labiales mates. Y a pesar de que son muy parecidos, estos dos no son dupes. Malibú yo siento que es demasiado claro para mi tono de piel. Sin embargo, creo que con Amealco me podría ir más o menos. Sigue siendo un poquito claro para mi tono de piel, pero de hecho no. Solo que como es un tono medio coralón, casi no me gusta, pero sí es bueno. Sí me queda bien para mi tono de piel. En cambio, Malibú no. En estos sí fallamos, no son dupes para nada, pero sí tienen ese toquecito parecido de que a lo mejor si a ti te gusta Malibú, seguramente Amealco te va a gustar, solo que Amealco sí es un poquito más calidón. 20, Bacalar. Y no tiene una idea de cuántas ganas tengo de ir a Bacalar, de verdad. Es precioso ese lugar, al menos de las fotos que he visto, pero el labial no nos gustó. El labial no nos gustó tanto y la verdad es que es un rosa Barbie súper, súper bonito, pero no siento que sea favorecedor en nuestro tono de piel. Siento que también me broncea como los anteriores, no tanto, pero sí me sigo sintiendo tostada, grisácea, no bonito. Igual Hany se siente así, aunque les digo, la verdad es que el color está muy bonito, tiene buena cobertura este labial, etcétera, etcétera, pero no es nuestro favorito definitivamente, a Hany de plano no le gustó, pero yo siento que yo sí le voy a sacar provecho porque es un tono divertido, pero así que ustedes digan, ay, me encantó, no, la verdad, no. 21 Sayulita y este tono es un fucsia, yo creo, no sé más, cómo más describirlo, pero tiene un reflejo moradoso, es como si fuera un poquito tornasolado al moradoso, más bien iridicente, creo que esa palabra, a mí me encantó, no es mi súper mega favorito, pero la verdad me encanta, me gustó muchísimo, creo que sí es de mis favoritos, a mí no me gustó, a Hany no le gustó, a mí sí, es de mis favoritos, la verdad, en el labio superior voy a estar aplicando el tono 21 Sayulita de los labiales humectantes y en el labio inferior el tono 18 Merida de los labiales mates, y ahora sí, vamos a ver, yo creo que sí son dupes, pero se ven un poquito diferentes porque Sayulita tiene ese cambio iridicente como que amoradoso, es como que si fuera un poquitito metálico, pero para mí sí son dupes bastante parecidos, obviamente la fórmula es diferente, con los labiales mates me pasaba mucho que la barra se regresa sola mientras lo estoy aplicando y es un poquito molesto, pero con estos no me pasó con ninguno, 22 Bernal señoritas estoy enamorada, yo no estoy enamorada, a alguien no le gusta, a mí me encantó de verdad muy buena cobertura, no sé si deje pigmento todavía, el anterior nos dejó bastante pigmento, pero nos estamos poniendo poquitito de polvo en los labios para no interferir con los demás tonos, pero esto de verdad está precioso, es definitivamente morado, a mí se me ve bastante morado, a Hany siento que se le ve rosa moradoso, pero me encantó, me gustó muchísimo. Y el que estamos usando ahorita es el 23 Pinos, tampoco conozco ese lugar, pero el labial definitivamente me encantó, mientras que el anterior era un morado tirándole a rosa o más bien un rosa moradoso, este ya es morado uva, no es vino, es bastante frío, pero no es violeta azulado, no es morado uva, no sé cómo explicarles ni cómo describirles el color, pero es un color muy bonito, bastante oscurito. Seguimos con 24 Cholula, y la verdad es que siento que se parece bastante al Buenos Aires, me parece, de los labiales mate, no es mi tono favorito porque ya es un morado más, demasiado frío creo yo, un morado más azulado, pero me gusta mucho aún así, a Honey no le gustó. No, normalmente los labiales en tonos fríos hacen que tus dientes se vean más blancos, pero si tus dientes ya tienen un toque de amarillo y te pones un labial morado va a hacer que resalte más el tono amarillo porque el amarillo y el morado son complementarios. Si no sabes de qué te estoy hablando te voy a dejar sugerido por acá un videíto donde les explico bastantito según yo bien explicado sobre teoría del color así que si quieres ir a verlo cuando termines este videíto lo checas te lo voy a dejar aquí en la i o en la cajita de descripción. 24 Cholula en el labio superior y en el labio inferior voy a estar poniendo el 14 Buenos Aires de los labiales mate de Bisú y fíjense que de frente yo sí los veo súper parecidos pero siento que en cámara no se ve tanto los similares que son para mí sí son dupes bueno no son tan dupes porque 14 Buenos Aires es un poquito más oscuro que Cholula pero en serio un poquito siento que en la cámara no se ve o sea se ve la diferencia enorme siento que sí se ve más claro Cholula sin embargo no es una cosita de nada y de los dos sí me quedo con Cholula porque Buenos Aires a mí me cuesta bastante construirlo y queda un poquito parchosito sin embargo Cholula no 25 Palenque y ustedes no tienen una idea de lo bonito que se me hacía este labial cuando yo lo veía en los videos y verlo así nada más en la barra se me hacía un labial precioso y estaba segura que no me iba a quedar bien a mí y no es que se me vea increíblemente wow padrísimo pero me queda y estoy súper contenta con esto y es uno de mis favoritos ahora es un tono malva lavanda lila es un tono casi como de el tono de mi cortina me queda pero no me gustó así que no ya 26 Teul este tono es precioso ya vi todos los videos de estos labiales que hay en YouTube y no he visto a nadie a quien se le vea mal este tono yo creo que es súper universal se ve súper bonito si tiene ese toque malva moradoso es precioso este sí te hace ver los dientes un poquito más blancos un poquito eh no mucho pero sí es muy muy bonito este tono ahorita estamos utilizando el tono 27 cadereita y estamos enamoradas las dos creo sí me gustó me encantó bastantísimo este es un ay no sé no sé si decirles que es cálido porque a mí se me ve más cálido pero creo que tira más neutralón tiene ese toque de malva moradoso con ese toque de vino con un poquitito de naranja es como un tono ladrillo oscuro siento yo la verdad que me encantó y el hecho de que le haya gustado también a Hany les debe decir algo porque a ella no le ha gustado ninguno así que ya saben qué onda 28 gilitla es un rosa moradoso iridiscente un poquitín metálico yéndose al otornasolado morado dios mío qué horrible descripción les acabo de dar ojalá que me explique pero también me recuerda a Las Vegas de los labiales mate me gustó muchísimo mi favoritísimo no es pero me gustó muchísimo este tono la verdad vamos con el labial humectante 28 gilitla y este lo voy a estar aplicando en el labio superior y en el labio inferior voy a estar aplicando el tono 12 Las Vegas de los labiales mates de Bisú y yo siento que se parecen un montón solo que gilitla es un poquito más oscuro que Las Vegas y la diferencia es que aparte de que uno es mate y uno es humectante Las Vegas tiene ese toque iridiscente hacia el morado con partículas de glitter morado y gilitla tiene el acabado metálico como que si va hacia el morado pero también va hacia el plata por así decirse 29 Taxco la verdad es que no sé cómo describirles este tono porque siento que es rojo pero en mí queda moradoso como casi vino es metálico el cambio que tiene es un poco como rosa es más claro o sea ya ven que al ser metálico cambia un poco de tono es como que este rojo vinoso moradoso que les digo y cambia un tono más clarito más metálico más plata no sé ni cómo explicárselos pero es frío o al menos a mí se me ve frío a Honey también se le ve frío me gustó muchísimo la verdad no creí que me fuera a gustar porque no me gustan los metálicos pero me gustó muchísimo a Honey más o menos más o menos 30 Hiko este labial la verdad es que lo estábamos esperando porque es un tono que se ve súper interesante pero no nos gustó de plano queda un tono café si mueves los labios si se ve el destello doradoso pero se sigue viendo grisáceo no me gustó para nada ni a Honey le gustó antes de terminar vamos a decirles qué pensamos cada una de este kit de labiales pero primero yo estoy utilizando el tono 23 pinos que fue uno de mis favoritos y Honey está utilizando el tono 27 cadereita que fue de sus favoritos después de haber swatchado todos los labiales te comprarías el kit entero o te comprarías unos cuantos ¿qué recomiendas? yo sentí que a nosotras dos que somos bonitas se nos veían veían bien casi todos excepto dos que fueron los tipo coralosas fue el número esos no pero pues en sí la mayoría se nos veía bien solo que pues personalmente a mí no me gustaban entonces pues como sin contarme opinión personal yo sí los compraría pero así de que personalmente no porque a mí realmente solo me gustaron dos yo sentí que me quedaron casi todos menos los dos corales pero pues no me gustaron no son mi estilo así que pues realmente yo solo no compraría el kit compraría mis dos favoritos y ya estoy totalmente de acuerdo con Hany la verdad es que si te están dando ganas de comprar todo el kit yo te recomiendo que sí lo compres aunque seas morenita porque al menos con el kit pasado hubieron varios que de plano no me quedaron que se me veían como corrector o que de plano no se me veían pero en este kit como dice Hany casi todos nos quedan y los corales los podemos hacer funcionar pero no nos gustaron así de plano que yo creo que sí vale la pena comprarlo sin embargo si no tienes el presupuesto para comprarlo definitivamente no lo compres a nadie le conviene comprar tantos labiales creo yo porque aunque te queden todos no te van a gustar todos me gustaron todos o casi todos menos los que les mencioné los dos corales y el 30 pero favoritos así que me encantan 10 entonces para mí está súper valiendo la pena sobre todo porque sé que le voy a sacar provecho al menos a 27 labiales y los otros sí los voy a usar de vez en cuando tal vez solamente para combinar con otros labiales pero yo sé que le voy a sacar provecho en fin si te lo recomiendo la verdad no te recomiendo todo el kit si te gusta la cajita y que sea de colección y que sea inspirada en México ahí sí te lo recomiendo la verdad se me hace súper bonita la cajita y me hace sentirme orgullosa de ser mexicana y bueno ahora sí vamos a ver cuáles son nuestros favoritos de cada una les van a estar apareciendo en pantalla y vamos a empezar con Hany que son súper poquitos pues fueron el número 6 y el número 27 cadereita que está muy bonito también y mis favoritos fueron el 7 Malinalco que es de los nudes más oscuros el 9 Jerez el 10 que es casi igual solo que es un poquito más claro Valladolid el 11 Huichapan 13 tequila 14 Huamantla 15 Salvatierra el 22 Bernal está precioso el 23 Los Pinos son todos los que se llevan mi corazón ok chicos ya regresé en estos momentos no estoy utilizando ningún labial así quedaron mis labios después de probarlos todos y reprobarlos y reprobarlos pero últimas cosas que quiero comentarles en caso de que se quieran comprar este kit completo como siempre de los envíos yo no tuve ningún problema llegaron perfectos llegaron de hecho me dijeron que iban a llegar el miércoles y llegaron el lunes así que estuvo mejor de lo que yo me esperaba en cuanto al envío pero la verdad es que si estoy un poquito desilusionada del empaque porque para empezar no lo puedo abrir sin que los labiales se caigan lo tengo que abrir de esta parte de la parte de abajo porque si lo abro de la parte de arriba ahí se escucharon se caen los labiales déjenme volver a intentar abrirlo bueno ahí se escucharon vean entonces eso es algo que que si me dejó un poquito decepcionada y tiene cierre magnético eso está padre porque está un poquito más seguro pero la verdad lo bonito de este paquete es tenerlo cerrado y no abierto porque la verdad es que si es muy muy bello esta parte de aquí está despegada yo no sé que tanto puedan ver pero está despegada no va a pasar mucho tiempo para que esto se venza y se salga honestamente siento que cuando lo pides luego luego así llegan siempre como que lo hacen como que muy a la carrera para mandarles a todos lo más rápido posible entonces si descuidan un poquito esa parte de la calidad con los labiales mate a este punto ya después de usar y abusar de ellos hay muchos que se me se me salió la barrita del labial tal vez sea lo de menos porque la verdad es que el producto es muy bueno en realidad pero pues es solamente para que lo tengan en cuenta si son igual de especiales que yo y pues ustedes pudieron ver que hay muchos labiales que son bastante parecidos a los labiales mate no todos hay labiales bastante originales que realmente creo que todas estábamos esperando los labiales cafés y en general creo que esta colección es bastante otoñal a mi punto de vista porque igual son colores bastante oscuros siento que siempre le fallan a las morenitas pero esta vez siento que si le fallaron a las más claritas de color porque todos los labiales me quedan de verdad todos los labiales me quedan si tú eres morenita yo creo que todos los labiales te pueden funcionar así que a lo mejor para las claritas no hay colores nudes pero en la otra colección si hay así que bueno ahí vas viendo tú igual en las tintas mates hay labiales nudes para claritas y otra cosa que también extrañé bastante son las tarjetitas el kit nos lo mandaron así nada más en una caja de cartón mientras que el otro si te mandaron tu kit y te mandaron tus tarjetitas en donde tú podías ver más o menos en qué se inspiraron para sacar los colores y tú decías wow tiene sentido y eso te hacía enamorarte más de los colores y en esta ocasión no a mí me hubiera gustado ver fotos así de lugares mexicanos me hubiera encantado muchísimo esa parte sí la extrañé un chorro yo estas tarjetitas las amo tengo dos juegos y no los voy a tirar nunca me encantan sí extrañé esa parte la verdad supongo que es mejor para el medio ambiente ¿verdad? el empaque es diferente al de los labiales mate el de los labiales mate es como más brillosito no sé si se alcanza a ver ah miren otra cosa es que estos labiales empiezan a poner bien feos de esta parte de aquí miren se empiezan a raspar y todo eso que está manchado es por lo que les digo de que se sale la barrita del labial y queda manchado por todos lados y se pone bien feo la verdad con el tiempo pero una vez más lo que importa es el producto y no tanto el empaque sobre todo por los precios cada labial cuesta 30 pesos entonces creo que vale la pena y si como les iba diciendo el empaque el empaque del labial mate es totalmente como liso brilloso y este no este tiene algo de textura y es exactamente el mismo empaque que el corrector negro de Bisú o no el corrector negro sino el empaque negro pues es el mismo que el de los correctores de Bisú en barra una última cosa es que quiero recomendarles estas estos pañitos para la cara la verdad es que me ayudaron bastante con los labios porque está súper suavecito y retiran súper bien el maquillaje al menos el de los labios apenas hoy lo compré es de Miniso y me hace sentir bien de que no estoy tirando tanta tanto toallita húmeda tantos pads de algodón etcétera etcétera entonces sí les recomiendo estas toallitas de microfibra para limpiarse la carita estas de Miniso están súper suavecitas y sí limpian súper bien y mírenla nada más y ahora sí eso sería todo ¿hay algo más que quieras añadir? que tengan un bonito día a la hora que están viendo mucho les quiero mucho por suscribirse o por darle like al video de mi mamita y si no lo hacen les voy a jalar las patas en la noche antes de irnos les invito a seguirme en mi Instagram de Pamentory porque voy a estar probando un labial al día para que ustedes puedan ver qué tanto duran cómo se desgastan y ahora sí espero que les haya gustado el videíto de hoy si fue así por favor no olvides dejarme tus deditos arriba compartir este videíto con quien creas que les pueda que le pueda gustar suscribirte si es que aún no lo has hecho encender la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video y comentar cuál fue tu labial favorito o cuál es el labial que más te llama la atención para comprar y ahora sí nos despedimos les deseo que tengan un excelente día una excelente semana nos vemos bye la chingada madre se volvieron a caer yo no quiero a honey no le gustó ya vente para la posadera dammit se me olvidan esos nombres tan extraños hola holi este este continuamos con 24 cholula en el momento triste ok chula feliz posadera chula chula Gracias por ver el video.